¿Y qué es eso que tengo acá? Estos son unas gafas especiales de protección para el deporte, para personas con discapacidad visual, para gol, para fútbol, para ciegos. ¿Cómo así, Felipe? Sí, porque es que cuando se juega este deporte son personas con discapacidad visual. Y en discapacidad visual pueden haber personas que no ven nada, personas que ven un poquito, personas que ven más. Entonces, en todo ese rango, pues no va a ser igual. O sea, que por ejemplo en un equipo haya personas viendo y otros que no vean, pues ven el balón, ven dónde están los jugadores y todo. Entonces, para que sean igual condiciones, todos deben usar unos tapaboz, unas gafas especiales que cumplen con dos funciones. Pues función uno, que todos estén en iguales condiciones. Y función dos, que cuando nos dé un balonazo, cuando nos dé un golpe, cuando nos choquemos, cuando pase algo, esto proteja la cara, proteja el rostro, proteja los ojos de un golpe. ¿Por qué? Porque tienen un plástico, un caucho grueso, perdón. Entonces, una lámina, un caucho grueso flexible. Y fuera de eso, nos protege también la nariz. Tiene esta espuma aquí para amortiguar también el golpe. Y el resorte ajustable. Entonces, con estas gafas podemos tener, pues pueden jugar todos estos deportes, como les decía, gol, gol, fútbol para ciegos, baloncesto, voleibol. Para muchos, para muchos que se usa entonces este elemento, que siempre deben estar las gafas. Nosotros somos distribuidores en este momento para la marca Handy Life. Entonces, traemos esto del exterior y lo vendemos en Colombia, a las asociaciones, a los grupos. Si usted está interesado, con mucho gusto nos contacta, cotiza, qué cantidad necesita y con mucho gusto le cotizamos. Y para que entonces las personas con discapacidad también puedan jugar, todo esto lo pueden averiguar desde nuestra página Ayudas para Todos o en redes nos buscan como Ayudas para Todos. Muchas gracias.